Música 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 Estamos en la ST-9, el vehículo se abrió... Oye, creo que encontré algo interesante. Es tiempo de explorar. Aquí 226, ¿alguien me escucha? El vehículo se abrió en la ST-9. Responda. Música Debemos estar en algún punto muerto, tal vez no sale la señal. Sí, y oscurecerá en una hora. Pero aún nos quedan cinco neumáticos buenos, de manera que podríamos llegar a casa si continuamos más despacio. Adelante, aquí 226, ¿alguien me escucha? ¿Todos al mismo tiempo? Señoritas porristas. Esos no son cigarrillos, ¿verdad? Minksy. No hay una niña en el mundo en estos días tan tonta como para matarse por succionar cáncer de esos tubitos, ¿verdad? Música ¡Regresen al autobús! ¿Me viste, verdad? ¿Viste ese movimiento rápido? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Alguien podrá leerlo. ¿Por qué le diste demasiada tinta a Dante? En serio, la gente piensa que eres demasiado dulce con él. En serio, escuché que eras tú. Escucha, está bien si lo haces. Vive y deja vivir, ¿verdad? ¿Por qué no te haces en los zapatos de alguien más, Jake? ¿Y tú no deberías estar limpiando los casilleros de los jugadores? Ah, ¿crees que puedes manejar el equipo súper genio? No te estaba hablando a ti, niño de cartón. Eres un idiota, Jake. Así que esto es porque no escribo más de ti. ¿Sabes cuál es la historia de tus cicatrices, verdad? No, dímela. Te peleaste cuando estabas en un bar. ¿Y? Un bar gay, amigo. ¿Sabes cómo te llaman? ¿O no, y sí? Ese es mi nombre. ¿O no lo es? No hagamos de esto un evento social para todos. ¡Regresen al autobús, señores! ¡Nos vamos! ¡Párate prisa! ¡También tú, Kimball! ¡Kimball! ¡Vámonos! ¡Gresen al autobús! ¡Buen movimiento, Granca! ¡Bien hecho! ¡Kimball! ¡Deja ya de payasear y pon tu tra... ¡Bien hecho! ¡Gresen al autobús! ¡Bien hecho! ¡Impactivo, Granca! ¡Nos vamos! ¡Muy todos! ¡Gresen al autobús! ¡Pareero! ¡El autobús! ¡Gresen al autobús! ¡Gresen al autobús! ¡Sos de ala!